a ver referencia de grabación referencia de grabación voy a soltar para que si alguien no está grabando que me lo diga bien paula te tomo un primer plano que bonita estás con este luz y con este sol todo está ok tienes que saltar de cabeza soltarte por completo del puente vale y en los rebotes no te agarres a la goma vale si ves que te rodea te proteges vamos allá 3 2 1 paula te rodea te proteges vamos allá 3 2 1 paula vamos allá 3 2 1 paula esa paula me pongo húmeda eh paula de dios qué tal paula qué ha dicho qué dices faltaba qué dices faltaba se han empapado No, 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 no. Bueno, pues creo que me tendré que mojar otro día. Ay, ay, escurriendo, vamos, escurriendo la camiseta, que salga aquí el detalle. Esta es la camiseta de Paula y eso es todo el agua que ha sacado. Esta es Paula y ¿hay alguna parte seca en Paula? Ninguna. ¿Te ha gustado el salto? Muy bien, me alegro Ahí tenemos el sol